buenos días cómo están hola buen día qué tal muy bien gracias por las entradas pero por la otra hola buenos días buenos días buenos días hola carlos mateo qué gusto coincidir de nuevo esto digo yo un placer como siempre buenos días para todas las personas que van aterrizando este espacio encantada de compartir con todos buenos días muchas gracias 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 ¿Puedo traer un turista de mayor valor? Eso no significa que vaya a un turista. Gracias. 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 Sí, señor. Juan Pablo, muy bien se escucha. Sí, señor. Ok. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, en nombre de este maravilloso programa que es dual, que es de turismo, que es de administración de empresas, que cumple diez años. Hoy nuestra universidad está de fiesta. Por eso hemos querido hacer este encuentro, este evento maravilloso, en donde estaremos haciendo un poco de remembranza de lo que es este programa de administración dual, sus implicaciones, el impacto que ha tenido para la región y también conoceremos cómo se gestó, cuál es la génesis, cuál es la metodología de este programa de administración dual y sobre todo protagonistas de esta historia. Por eso queremos empezar con estos diez años, con esta celebración de diez años, para que todos conozcamos de qué se trata este programa, cuál es el sentido. Queremos invitar en este momento al doctor Luis Alonso Tejada, es el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Para que demos inicio a este evento, vamos a estar desde este momento hasta las once de la mañana. Tendremos invitados internacionales, tendremos invitados del sector turismo para dialogar en torno al impacto que ha tenido nuestro programa y sobre todo en la realidad del turismo que no solamente es en la región, sino en el mundo entero y cómo nuestra universidad, desde esta plataforma académica, vamos a responder a esos retos. Por eso quiero dar en esta mañana la bienvenida al doctor Luis Alfonso Tejada, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Doctor, muy buenos días. Hacia adelante. Bueno, estamos esperando que llegue nuestro decano para dar inicio a esta conferencia, dar inicio a esta celebración, porque realmente nosotros... Buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy, soy Luis Alfonso Tejada, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. ¿Me escuchan bien? Así es, doctor. Lo escuchamos y queremos empezar con usted esta gran celebración de los diez años de nuestro programa de administración dual. Adelante. Buenos días a todos. Un saludo a los destacados empresarios y actores del sector turístico que nos acompañan en esta mañana. Nuestros directivos, el señor Luis Alfonso Tejada, doctor Álvaro del Campo Parralara, vicerector acá de la Universidad Autónoma de Occidente. Un saludo muy especial. Se excusan, en este instante están llevando a cabo otra reunión paralela. La comunidad de estudiantes, docentes y egresados de nuestra universidad, a los directores y representantes de nuestros colegios aliados, y amigos del turismo, y al presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Alemana, el señor Thorsten Kostel, y demás representantes de la red duale Hochschule Latinoamérica. Como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas... ¿Me escuchan? Sí, doctor. Lo escuchamos. Adelante. Como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, les doy la más cordial bienvenida a esta celebración que hemos preparado para conmemorar los diez años de este énfasis en turismo del Programa de Administración de Empresas Modalidad Dual, que impartimos de manera exclusiva en la región desde hace más de quince años, con el propósito de aportar innovación y productividad a este importante motor de la economía del país. Para nosotros es motivo de orgullo y alegría llegar a una década de este énfasis en turismo, que sin duda le ha aportado a la formación de talento humano y al fortalecimiento del sector tanto en el Valle del Cauca, como en la región pacífica y al país entero. Celebrando esta década decidimos realizar este conversatorio con invitados muy especiales que trabajan por el turismo desde distintos escenarios y que como todos estamos expuestos a una nueva realidad, siendo el sector turístico uno de los más afectados. Este conversatorio sobre realidades y oportunidades para un sector en recuperación busca conocer las opiniones y visiones de los actores que están enfrentando los desafíos más demandantes en los últimos años con miras a un futuro inmediato incierto para todos, pero especialmente para el turismo. Gracias a ellos por acompañarnos en esta mañana y a todos ustedes por atender esta invitación. Su presencia aquí habla muy bien del reconocimiento que ha logrado la apuesta por el desarrollo del sector turístico desde nuestra Universidad Autónoma de Occidente. Hemos entonces inicio esta celebración. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, decano. Era el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, el doctor Luis Alfonso Tejada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dar la apertura. También en este primer momento de nuestro encuentro, vamos a hablar entonces, ahora le damos la bienvenida al señor Torsten Kochtel. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Alemana. También hace parte de este equipo y de esta celebración. Señor Torsten, bienvenido a esta celebración. Muy buenos días y adelante. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos los participantes. Es un placer darles unas palabras en el nombre de la Cámara Colombo Alemana y de la red THLA, que significa en alemán Red Dual Hochschule Latinoamérica, Universidades Duales en Latinoamérica. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Occidente en Cali por invitarme a este evento interesante y con un tema de alta importancia tanto para Colombia como para Alemania. Y claro, más que nada también felicitaciones por diez años de ese programa tan exitoso. En todo el mundo de hoy hay aparentemente dos temas. La lucha actual contra el coronavirus y el futuro después de la pandemia. El COVID trae implicaciones inimaginables para todos los países del mundo. Y hoy hablamos en ese evento sobre un sector que es uno de los más afectados por la crisis, que es el turismo. Mis primeras visitas a Colombia lo hice como turista. Fui a la costa y también conocí a Cali, que realmente me encantó. Eso fue la primera vez en 2008. El año pasado, más de 60.000 alemanes visitaron a Colombia y ese número creció año por año. Lamentablemente, esa tendencia paró por la crisis, pero es cierto. Yo acabé de ingresar con tu usuario. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Ahora, a todas las personas que silencien sus micrófonos, que solamente los conferencistas y los invitados especiales pueden tener habilitados. Adelante, señor. Continúe. Gracias, Juan Pablo. Lo que sí es cierto es que Colombia es una destinación muy querida por los alemanes. Hablando brevemente sobre el sector en Alemania y cómo está afectado por la crisis. En Alemania se estima que hasta junio de 2020 el sector de turismo perdió más de 11.000 millones de euros y es posible que un millón de personas pierden su trabajo en ese sector. Pero no tengo dudas que el sector se va a recuperar y que también y nuevamente turistas de todo el mundo van a visitar las atracciones de Colombia. Pero hay que estar muy bien preparado. Y Colombia está en competencia con diferentes países, no solamente de la región, sino también de todo el mundo. Por ejemplo, un europeo, un alemán, un francés puede elegir entre vacaciones en Tailandia o Vietnam, la India o Australia, Estados Unidos o Colombia, para mencionar solamente algunas opciones. Entonces hay que entender bien lo que buscan los turistas en sus vacaciones. En una encuesta, y yo leí que para los alemanes, y yo me imagino que eso es válido también para turistas de otros países, una de las tres cualidades más importantes para tener vacaciones agradables es el servicio y el profesionalismo del personal de las empresas que prestan servicios a turistas. Se necesita una muy alta calidad de servicio, por lo cual los trabajadores en los sitios de turismo necesitan una educación, una formación de un muy alto nivel que asegure que los turistas están satisfechos. Esa formación ofrece la Universidad Autónoma de Occidente, y lo ofrece bajo la modalidad dual, una modalidad que se usa en Alemania por más de 100 años, y que es uno de los pilares del éxito de la economía alemana. Y razón también importante por la baja tasa de desempleo de los jóvenes en Alemania, que antes de la crisis era en alrededor del 5% y no más. Esa modalidad ofrece también toda la red de la DHLA. El concepto, la Dual Ushul y Latinoamérica, se basa en el concepto innovador alemán de estudios mediante el intercambio entre las fases de teoría y la práctica. Los estudiantes son facultados a través de su participación en una empresa asociada a poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la fase teórica. Y la Universidad Autónoma de Occidente, que forma parte de nuestra red, es un modelo para el buen funcionamiento de la modalidad dual. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a todos los empresarios presentes acá que se acerquen a la universidad y a nuestra red para participar y beneficiar de ese modelo de éxito. Estoy muy convencido que la educación dual puede jugar un rol sumamente valioso para la recuperación no solamente del sector de turismo en Colombia, sino de toda la economía. Por cualquier inquietud, por favor, pónganse en contacto con la universidad o con nosotros en la Cámara Colombo Alemana y con gusto les explicamos más en detalle todos los beneficios de la modalidad dual. Ahora les deseo una jornada fructífera y agradezco su atención. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, señor Thorsten, y usted es muy amable por compartir con nosotros esa experiencia y sobre todo cómo desde la Cámara Colombo Alemana se ha vivido esta experiencia. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con más protagonistas, con más personas que a esta hora quieren unirse a la celebración de estos 10 años de nuestro programa de administración dual en la Universidad Autónoma de Occidente. Por eso vamos ahora con la profesora Ana Milena. Ella es docente de este programa, la profesora Ana Milena Álvarez. Ella nos va a contar, nos va a hacer como un recuento, un poco la historia, cuál ha sido la génesis de este proyecto y cómo desde la universidad durante estos 10 años este programa realmente ha impactado a la región. Profesora, tenga usted muy buenos días. Bienvenida a esta celebración. Adelante. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy aquí acompañándolos porque nuestro director, el doctor Isaac Mayor, en este momento no se excusa. Te pido, por favor, que me compartas la presentación, Luis Felipe. Ya vamos a hacerlo. Nuestro host en esta mañana comparte su presentación. Y lo que queremos saber, profesora, es realmente datos, detalles. ¿Cómo trabaja este programa y cómo se vive desde la academia adelante? Bueno, el programa de administración de empresas, modalidad dual, con el énfasis en turismo, surge, como nos dicen nuestros compañeros, por una necesidad identificada en la región hace aproximadamente 10 años. La Universidad Autónoma de Occidente, consciente de esta necesidad y cumpliendo con su propósito y su misión, que es contribuir con el desarrollo de la región en cada uno de sus frentes. Entonces, decide ampliar este programa hacia el énfasis de turismo. Este programa, como lo vemos en la siguiente presentación, es un programa que fue constituido pensando en formar gestores, formar gerentes que se desarrollen única y exclusivamente en el sector turismo, porque hasta este momento en la región no existe un programa de pregrado a nivel universitario que forme este tipo de personas especializadas para el sector. Entonces, el programa fue pensado en ocho semestres. Allí lo vamos a ver, por favor. Muy bien. Allí tenemos nosotros presentando nuestro programa. Es un programa que fue pensado para ocho semestres, en donde en el primer ciclo de fundamentación, que es el primero y segundo semestre, formando a nuestros estudiantes para la vida laboral, para desempeñar en la parte que más adelante van a participar. Este primer ciclo lo formamos en desarrollo personal, formamos sus competencias para relacionarse, para desempeñarse en el laboral con competencias como comunicarse, y a partir del tercer semestre, empezamos a desarrollar cada una de las áreas funcionales de los estudiantes, sus competencias en cada una de las áreas funcionales de la empresa, las áreas de la empresa, como son mercadeo, costos, gestión de las operaciones y gestión del talento. Este programa es un programa que pertenece, que se destia bajo la metodología de modalidad actual. Ese es un factor diferenciador con relación a los demás programas. ¿En qué consiste? Nuestros estudiantes están, al mismo tiempo, desarrollando sus conocimientos, sus capacidades teóricas en cada una de las áreas funcionales, y están practicando en la empresa estos conocimientos. Entonces, a partir del tercer semestre, la primera área funcional que nosotros le presentamos al estudiante es mercadeo. Ellos están tres meses en las aulas, desarrollando sus conocimientos en esta área, y los tres meses siguientes se van para la empresa y trabajan en el área de marketing. ¿Cómo participan ellos? Ellos participan con investigaciones de mercados, conocimiento del consumidor, planes de marketing, porque no solamente ellos van a ir a practicar, sino que también una de las grandes experiencias que hemos tenido con el modelo, es que nuestros estudiantes aportan en el desarrollo de las empresas. Este estudiante no va solo, va acompañado de un experto en cada una de las áreas. La Universidad Autónoma Occidente cuenta con expertos en marketing, y relacionados especialmente en el sector turismo. Luego, en el semestre siguiente, ya pasamos a otra área funcional, que es el área de costos, finanzas, contabilidad. Y en esta área, nuevamente, están tres meses en la universidad, tres meses pasan al área funcional en la empresa. Igualmente, contribuyen. El aporte grande que hemos tenido con nuestros estudiantes es que ayudan a diseñar costos, presupuestos y manejan el tema de la rentabilidad y las finanzas. Pasamos a la siguiente, en el semestre siguiente, pasamos al área de operaciones, gestión de operaciones. Aquí es un aporte muy importante, porque en este momento el sector turismo, como ustedes, señores expertos, lo saben, estamos certificando a las empresas, estamos dándole una alta cualificación a ellos. Y en este semestre, en la parte de operaciones, gestión de operaciones, los apoyamos en el tema de procesos, procedimientos, certificaciones de calidad. Allí el aporte ha sido muy importante. Luego, en la otra área funcional, es el área de gestión del talento humano. Formamos a nuestros estudiantes en competencias directivas, altas competencias directivas y habilidades para poder gestionar estos procesos. Igualmente, en la gestión del talento humano, también nos formamos en el tema del entrenamiento, en la selección, el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, y ellos participan activamente en todos esos procesos allá en la empresa. Finalmente, en el último año, hay unos ciclos de profundización, donde retomamos cada una de estas áreas, pero ya con enfoques directivos. Vemos nosotros direccionamiento estratégico para las empresas del sector turismo, en donde ellos recogen todo lo que han visto y con un proyecto integrador van a la empresa y realizan un plan de direccionamiento estratégico para el sector turismo. Entonces, nosotros así movimos con las otras áreas, también en la parte internacional. Con el sector turismo, este énfasis está bien pensado, está bien desarrollado. Nosotros, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta también, con la Escuela de Turismo, en donde se trabaja integralmente, nuestros estudiantes también van allá a realizar la práctica. Entonces, desde el inicio, partimos con unos fundamentos de turismo, pasamos al análisis de los contextos, contexto en turismo, y conocemos qué está pasando en la región a nivel también regional, local, regional, internacional, sobre este énfasis. Pasamos, por favor, a la siguiente presentación. ¿Presentación? Entonces, en estas cuatro áreas funcionales, son las áreas que intervienen nuestros estudiantes. Es muy importante resaltar que la experiencia que tenemos con las empresas que han participado con ustedes, veo muchos invitados que tienen, acogen nuestros estudiantes, la experiencia que tenemos nosotros en las empresas ha sido altamente gratificante. Así lo han certificado las empresas, los expertos y los estudiantes, y también todo el sector. Nuestros estudiantes han participado y participan en empresas tanto del sector público como del sector privado. Hemos tenido, y tenemos estudiantes en el Hotel Intercontinental, hemos tenido estudiantes en diferentes cadenas de hoteles, en diferentes sectores, que conforman el equipamiento comercial del sector turismo, como agencias, no solamente son hoteles, como agencias, organismos del gobierno. Tenemos estudiantes en la Gobernación del Valle, en la Secretaría de Turismo del Valle y del Municipio, y también en la Escuela de Turismo de nuestra Universidad, donde se han adelantado proyectos muy importantes para fortalecer el turismo rural en la región, y son proyectos que se han adelantado con fondos de la Unión Europea y de la CBC, y por supuesto de la Universidad Autónoma de Occidente. Allí vemos entonces lo que les comentaba. Esos son los cuatro áreas funcionales donde se desempeñan nuestros estudiantes con un alto nivel de formación, con un alto nivel de cualificación, y donde han participado en el desarrollo de estas empresas en la región. Finalmente, en la próxima presentación, por favor. Bueno, finalmente entonces, la apuesta del programa, la apuesta de la Universidad. Básicamente, nosotros queremos contribuir, y lo estamos haciendo, contribuimos y aportamos a la competitividad y la sostenibilidad de todas las empresas del sector, especialmente en la región. No quiere decir que a nivel nacional no lo hagamos, pero el aporte de la Universidad es contribuir con el desarrollo de este sector, y por supuesto de todos sus agentes en la región. Entonces, nuestra apuesta es contribuir con la sostenibilidad. Nosotros sabemos, según las estadísticas que nos mostraban en este momento CITUR al año pasado, nosotros sabemos que el Valle del Cauca es el tercer departamento del país en donde tiene mayor participación en turismo de naturaleza y el turismo cultural. O sea que hay un gran potencial para el desarrollo de este sector y de nuestros estudiantes en la región. La formación integral, por supuesto, es muy importante. Entonces, nuestros estudiantes están formados para desarrollar y para participar en los ecosistemas del sector. Sabemos que no es únicamente la empresa, sino que estamos trabajando con diferentes actores. Este sector tiene una particularidad muy especial, y es que la empresa no trabaja solo. Aquí hay diferentes actores que trabajan en cadenas productivas y, si hablamos más grande, a nivel de asociatividad. No podemos operar solos. Entonces, la formación integral de nuestros estudiantes también ayuda a desarrollar las empresas y con resultados altamente exitosos. Los invito a todos ustedes que continúen participando en nuestro programa, que continúen en esa formación dual con los estudiantes, porque el compromiso, la formación no solamente es de la universidad. Bajo esta modalidad nosotros lo formamos en la parte teórica, pero la empresa también tiene un tutor allá que ustedes nos han dado y que ayuda a formar a nuestro estudiante en la parte práctica. Entonces, muchas gracias. Esa es como una presentación muy rápida del programa, pero que ustedes pueden consultar más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ana Milena Álvarez. Ella hace parte de este cuerpo docente de nuestra facultad y, por supuesto, del programa de administración dual, que hoy celebra 10 años y por eso estamos reunidos aquí. Vamos ahora con un video que hace parte y recoge a diferentes actores que han participado y que son alma y nervio, protagonistas de esta historia. Diez años de este programa aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. En la Universidad Autónoma de Occidente, decidimos hace 10 años emprender un proyecto de formación para aportar al crecimiento del sector turístico en nuestra región, con una mirada de desarrollo sostenible. Por ello nos integramos al modelo alemán de formación dual y trajimos al país un programa académico con sello internacional. Es el programa de administración de empresas modalidad dual, con su énfasis en turismo. Y desde ese momento nuestra alianza ha dado los mejores frutos en esta integración entre la universidad y el sector empresarial. Nos propusimos construir un proyecto institucional con énfasis en turismo, para aportar innovación y fortalecer este importante motor de la economía del país. Con una formación integral y sobre todo con enfoque práctico. Con experiencias enriquecedoras en las salidas pedagógicas y en la participación de proyectos nacionales. También en seminarios y en ruedas de negocios. Y en un sin número de acciones prácticas que hacen parte de nuestra labor real en el mercado laboral. Le apostamos a la gestión y a la innovación del sector del turismo. Formando el talento humano que esta rama de la economía necesita. Con líneas de investigación en gestión del turismo que permiten la conformación de los semilleros. Apuntando al desarrollo del sector desde nuestra visión del turismo sostenible. Y consolidando un imaginario de negocios para el sector. Trabajando con la comunidad y para la comunidad. En una relación formativa entre el aula de clase y la práctica en las principales organizaciones de la región. Convirtiéndose en un importante apoyo para el empresario y para el fortalecimiento de nuestra competitividad. Pues son profesionales formados a la medida de las empresas. Un programa que nos dio las herramientas para desempeñarnos con calidad. Con criterios de emprendimiento, negocios, mercadeo, sostenibilidad y gestión integral de destinos. Hoy el énfasis en turismo del Programa de Administración de Empresas Modalidad Dual cumple 10 años. Una década formando y acompañando el crecimiento competitivo del sector turístico en la región. Gracias por hacer parte de esta historia. Hacemos parte de esta historia hoy. 10 años celebrando este programa que definitivamente ha dado un impacto a la región. Uniendo a sus egresados en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente en puestos estratégicos en lo referente al turismo. Por eso queremos saludar en esta mañana a la doctora Carolina Ortiz. Ella es gerente comercial del Hotel Intercontinental Cali que pertenece a la cadena de hoteles estelar. Bienvenida Diana y la saludamos en esta celebración que hacemos hoy en la Universidad Autónoma. 10 años de nuestro programa. Adelante. Vamos a entrar en comunicación con Diana Ortiz. Ella hace parte también de los aliados estratégicos de nuestra universidad. de todo lo que tiene que ver en esta celebración de 10 años de nuestro programa de administración dual. La Universidad Autónoma de Occidente ha querido invitar hoy a diferentes personas que hacen parte de esta historia y de esta conmemoración. Vamos a esperarnos. ¿Ya está Diana con nosotros? Buenos días. ¿Allí me escuchan? Sí, Diana. La escuchamos. Adelante. Buenos días. Carolina Ortiz, gerente comercial del Hotel Intercontinental Cali. ¿Cómo están todos? Carolina, bienvenida. Aquí te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Primero que todo, felicitaciones a la universidad, a todos los que han estado detrás de este gran ejercicio. Para nosotros como hotel ha sido de verdad un gran aporte esta alianza que tenemos con la universidad. Hemos tenido la oportunidad de recibir varios estudiantes y con eso nos hemos sentido realmente altamente beneficiados. Por esa formación dual de los estudiantes, tanto en el tema académico como en el tema de competencias. Porque son estudiantes que con criterio han propuesto, aportan e implementan todas esas sugerencias que nosotros como compañía les hemos podido dar como lineamientos. Y pues en conjunto obviamente con sus tutores. Entonces, consideramos que esta formación dual definitivamente les da un diferencial con respecto a otros estudiantes. ¿Sí? Aquellos que solamente hasta el final de su formación llegan a las empresas. Y no con esto quiero decir que sean mejores unos que otros, sino que realmente este diferencial aporta un gran valor agregado. ¿Sí? Para nosotros de verdad representa un camino adelantado también en términos de selección de personal. Porque tenemos ya candidatos muy bien formados a la medida de nuestras necesidades y pues también de las necesidades de ellos como estudiantes. Así que altamente recomendado no solamente el programa, sino pues todos los componentes que giran alrededor de eso. Muchísimas gracias a Carolina Ortiz, gerente comercial del Hotel Intercontinental Cali, que hace parte de la cadena de hoteles estelar. Muchas gracias. Y vamos a conocer ahora, ya hemos relacionado un poco la génesis del proyecto, cómo se instaura en la comunidad. Hemos conocido el testimonio de Carolina, de cómo reciben ellos desde su organización a nuestros egresados. Vamos a conocer ahora el testimonio de dos egresadas de nuestro programa y queremos invitar en primera instancia a Laura Mora, que es egresada de nuestro programa y nos quiere contar la experiencia que tuvo en la parte académica de cómo vive y cómo vivió esta modalidad dual. Adelante, Laura. Hola, Juan Pablo. Muy buenos días para todos. Primero que todo, les envío un saludo de corazón a todas las personas que nos están acompañando hoy en la celebración de los 10 años de los programas de administración dual. Yo siempre me sentiré muy afortunada de haber encontrado un programa que encajara perfectamente con mis expectativas. Yo llegué a Cali a finales de 2011, luego de haber vivido en Estados Unidos y la verdad es que estaba buscando un programa de administración en Alemania e incluso estudié un año de alemán porque me estaba preparando para esto. Y cuando llegué a Cali me di cuenta que la universidad ofrecía el programa profesional de administración turística, además que estaba respaldado por el sistema de formación dual de Dual Hochschule. Entonces, para mí fue un factor decisivo al momento de tomar la decisión de estudiar en la universidad. Además de que está respaldado por el sistema dual, también nos permite la oportunidad de hacer un intercambio por un semestre en Alemania, el cual es muy beneficioso porque al estar allá en un semestre haces muchísimas conexiones de todo el mundo, aprendes cómo funciona el sistema allá y cómo se aplica aquí. Te abre la mente y al mismo tiempo te hace apreciar todo lo que tienes en Colombia, que muchas veces no lo hacemos cuando estamos acá. Entonces, ese fue un factor decisivo. También quiero agradecer a la oportunidad por reconocer el esfuerzo de los estudiantes con los premios a la excelencia académica, del cual fui beneficiario y me otorgó la beca del 100%. Eso, la verdad que también es un factor que motiva muchísimo a dar lo mejor y del cual estoy muy agradecida. También algo para resaltar y que juega un factor importantísimo en la formación profesional es la oportunidad de hacer las prácticas desde muy temprano en nuestra carrera. El hecho de poder enfrentarnos al sector real y mostrar nuestras capacidades a través de los proyectos de práctica a una junta directiva de una empresa nos llena de orgullo y motivación para seguir creciendo también como profesionales. Además que nos da la oportunidad de retarnos, o sea, empezamos muy jóvenes en esta parte de la práctica, pero al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de crear proyectos profesionales, de presentarlos a las juntas directivas, de ver la cara de asombro incluso de nuestros tutores empresariales al ver la calidad de proyectos que estábamos presentando. Entonces, esto también es muy motivador. Bueno, ya como para finalizar, agradezco muchísimo a la universidad por haberme dado las herramientas gerenciales. Yo en este momento soy emprendedora, tengo un emprendimiento aquí en Cali y ya estoy trabajando en la incubación de mi segundo emprendimiento. Y la verdad no creo que esto pudiera ser posible si no fuera por todo lo que aprendí y por todas las herramientas que me dio la universidad. Entonces, quiero felicitar a la universidad, al programa dual y a todos los actores que hacen que este modelo educativo sea posible. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Laura, a ti por tu testimonio, tu participación a esta hora de la mañana, cuando estamos celebrando los 10 años del programa de administración dual en la Universidad Autónoma de Occidente. Vamos a tener ahora el testimonio de un estudiante de este programa y después vamos a tener el conversatorio, la parte académica, la parte, digamos, de diálogo en torno al sector turismo, con tres invitados muy especiales, entonces, para que estén con nosotros y enseguida les voy a explicar la dinámica. Vamos ahora con Sofía León, ella es estudiante de este programa y también ha querido unirse a esta celebración y contarnos acerca de su experiencia. Sofía, adelante. Hola, muy buenos días, ¿ahí me escucha? Perfectamente, Sofía, te escuchamos. Voy a iniciar el video. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenida, qué alegría verte. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bienvenido a ustedes también y muchas gracias por este evento tan especial para mí y para muchos de nosotros. Porque estamos cumpliendo 10 años de este modelo educativo que la verdad mucho nos ha aportado cosas realmente importantes y significativas en nuestro ámbito, tanto personal como profesional. Entonces, quería también compartir mi experiencia, muchas gracias, Laura, también por compartir la tuya. Realmente, en estos momentos, yo también me siento muy agradecida y muy afortunada por haber logrado encontrarme con un modelo como el de la administración dual, porque me ha permitido crecer tanto personal como profesional en todos los ámbitos. Como decía la señorita Ana Milena, nos permite estar inmersos en las diferentes áreas de la empresa y desde un principio nos sientan las bases necesarias para nosotros tener en cuenta a la hora de entrar a trabajar y hacer, a realizar todo este ejercicio de las prácticas. A mí me tocó diferente que Laura, porque mis prácticas empezaron desde terceros, las de ellas empezaron desde otro semestre, pero las mías empezaron desde terceros, es el modelo que está actualmente. Y, pues, ha sido increíble, yo en estos momentos estoy en séptimo semestre, ya casi termino. Les cuento que ha sido una experiencia gratificante. He logrado, pues, he logrado participar de bastantes eventos que han logrado aportar muchos factores importantes a mi experiencia y a todos estos, este ámbito profesional. Eventos, también he logrado participar en varios proyectos, les cuento un poco sobre mi experiencia en las prácticas. En tercer semestre logré, pues, consolidar un ejercicio, por ejemplo, de benchmarking con una empresa, con una agencia de viajes. También apoyar en temas logísticos en esta agencia. Yo, una de las cosas que asiento mucho es que me parece importante aprovechar cada momento en la empresa. Me parece importante que las personas que estén interesadas en el programa y que vayan a ingresar al programa, en este caso con énfasis en turismo, aprovechen cada oportunidad que se les presente para aprender, para aportar más a su vida profesional y su vida personal, porque esto es una gran oportunidad para realizar todo este tipo de acciones. En el cuarto semestre logré también consolidar un proyecto sobre, bueno, un análisis del nivel competitivo en el sector del turismo de Cali, junto con la Secretaría de Turismo de Cali. En el quinto semestre logré realizar un proyecto junto con la Escuela de Turismo de Cali, que también lo habían mencionado anteriormente. Esta es una unidad de negocios que realmente ha aportado mucho y ha ido siempre de la mano con este fortalecimiento de la región que siempre se quiere y se desea. Y es la razón, pues, de ser de este modelo educativo. Entonces, junto con la escuela logramos realizar unos proyectos sobre unos manuales de costeo en unos emprendimientos del corredor turístico de la montaña. Este es uno de los proyectos que la escuela también maneja y ha venido manejando desde hace años, desde el 2017, si no estoy mal. Y ya en el sexto semestre logré hacer un intercambio, un intercambio académico con una universidad de Alemania. ¿Por qué decidirme a Alemania? Porque, pues, como bien ya saben y ya lo nombraron, este es un modelo original, pues, de allá de Alemania. Y yo quería experimentar toda la metodología directamente, entonces, directamente allá. Entonces, me logré ir. Este fue más o menos en la época que empezó esta situación del coronavirus. Entonces, fue algo retador, pero fue muy gratificante también porque, como bien dijo Laura, son experiencias que a uno le aportan y que a uno le hacen entender también el valor de las cosas y le hacen comprender todo lo que uno tiene, lo que uno ha vivido y lo que uno es capaz también de hacer. Entonces, del intercambio me tocó que devolverme dos semanas antes de terminarlo, pues, por la situación de la pandemia. Pero, gracias a Dios, me fue muy bien. Terminamos las clases virtuales, todo muy organizado, todo muy controlado. Las personas de allá y la diversidad cultural que logré, pues, también como fue la que logré compartir y la que logré adquirir también, fue muy enriquecedora y muy maravillosa. Porque esa es la palabra, es maravilloso poder contar y poder escuchar las diferentes historias de las personas, de los países, de las regiones. Entonces, nada, compartir esta experiencia con ustedes es también muy halagador. Saber que tuve la oportunidad de ir allá y vivir como la modalidad de manera directa. Como les conté, pues, cuando me devolví tuve que terminar virtualmente, pero todo, pues, ya ha surgido muy bien. En estos momentos estoy en séptimo semestre. La idea de, les cuento un poquito, la idea de las prácticas del anterior semestre, pues, no se pudo realizar por el tema de la pandemia. Pero, así todo, siempre la universidad ha velado por el beneficio y porque los estudiantes se sientan cómodos con lo que ellos están realizando y puedan solucionar todo lo que ellos necesiten y puedan aclarar todo lo que nosotros, pues, requerimos para nuestra formación profesional y nuestra formación personal. Entonces, nada, por último, quería también agradecer la participación de ustedes en este evento tan especial para mí y decirles que cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden, estoy, ahí, pues, si quieren les dejo mi contacto para que, pues, los apoyen lo que ustedes necesiten. Realmente es un programa que los enriquece en todos los ámbitos y es una oportunidad grandísima por el tema de las prácticas y por todas las oportunidades que te da la universidad a partir de esta modalidad. Y, nada, les agradezco mucho la atención y espero disfruten, sigan disfrutando del evento. Muchas gracias, Juan Pablo. Sofía, muchas gracias a ti, muchas gracias por este testimonio, por toda esta experiencia que has vivido en torno a nuestro programa. Vamos ahora, vamos a pasar entonces a nuestro conversatorio. En primera instancia, pues, quiero saludar a nuestros tres panelistas en la mañana de hoy. Se trata de Carlos Mateo Enseñat, él está conectado directamente desde España, la diputada Paola Arenas y también nos acompaña Luis Darío González, quien es especialista en turismo. Quiero invitarlos a esta conversación. Vamos a hablar en torno al turismo, vamos a hablar en torno al sector que nos convoca en esta mañana y cómo esa realidad interpela no solamente la vida académica, sino que también se está convirtiendo en un reto para el sector turismo a nivel regional y sobre todo a nivel nacional, proyectando a Colombia como un destino turístico. Quiero saludarlos en primera instancia para irlos presentando. Quiero saludar en primera instancia a Carlos Mateo Enseñat desde España. Carlos, muy buenos días. Tardes en España. ¿Cómo está? Buenos días. Saludos a todos desde Madrid. Desde Madrid. Les quiero contar que Carlos Mateo Enseñat es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es especializado en protección de datos y privacidad. Tiene un posgrado en Derecho del Entretenimiento en Venture and Capital por E-Business School. También en internacionalización de empresas por el E-A-L-S y también en la creación de empresas por el E-O-I. También cuenta con más de 10 años de experiencia en Startups del sector online. Ha apuntado y ha dirigido Startups digitales como Let It Beat, que es trainer de algoritmos. También Big Cash, que es Fishtech. Y también Ninja Mails, que hace la parte de marketing. También ha trabajado en Legal Startups. También fue elegido presidente de la Asociación Española de Startups. Y es profesor de privacidad y protección de datos en E-Business School. Ya hablaremos contigo. Vamos ahora a presentar. Quiero saludar en este momento a la diputada Paula Andrea Arenas. Diputada, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Juan Pablo. Y qué gusto estar aquí con ustedes, con mi Universidad Autónoma de Occidente, de la cual soy egresada. Y bueno, saludo muy especial a todas las personas de este muy bien convocado conversatorio. Un placer. Gracias, doctora Paula. La doctora Paula es comunicadora social, periodista de la Universidad Autónoma. Es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre. Diplomada en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Valle. Ejerció la reportería y corresponsalía en diferentes noticieros nacionales e internacionales por más de 10 años. Y ha sido editora de revistas, directora de medios y directora de comunicaciones de grandes proyectos y organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Fue gestora de la firma Posicionamos Limitada, de la cual fundó hace 15 años y desde entonces se dedica al marketing, las relaciones públicas, a la gestión integral de visibilidad y al posicionamiento de marcas y organizaciones. Desde hace 7 meses es diputada del Valle del Cauca y, por supuesto, ha tratado de poner siempre el reflector, la mirada en esta región. Y es la autora del Comité Accidental de Turismo Sostenible en la Asamblea Departamental. Ya vamos con usted, doctora, y déjenme saludar a nuestro último de los panelistas, Luis Darío González. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos. Muy grato para mí compartir este espacio con todos ustedes. Le extiendo un cordial saludo a Carlos Mateo de la OMT y a la diputada Paola Arenas. Muchísimas gracias. Queremos contarles que nuestro invitado es especialista en turismo sostenible. Es miembro activo de la agremiación turística de ANATO desde la Junta Directiva del Capítulo Sur Occidente. Como relacionista público y representante del Comité Receptivo Nacional. Como también miembro de una red de consultores en una firma estadounidense como experto en turismo para inversiones internacionales. Es fundador y gerente del operador turístico Magical Colombia. Es gerente comercial de la agencia de viajes turismo Acura, SAS. Y es experto también en turismo para la firma Coleman Research. Tiene formación en economía y sistemas turísticos de la Universidad de Bologna en Italia. Y en marketing turístico territorial de la gobernación de Lombardía también en Italia. Con estos tres invitados vamos a comenzar a dialogar en torno al sector turismo. Y les voy a explicar brevemente la dinámica de nuestro conversatorio. Yo voy a suscitar una pregunta para motivar el tema. Es un detonante frente a lo que vamos a hablar. Cada uno de ustedes tendrá cinco minutos para que hagan la respuesta, hagan su intervención frente a este tema. Y luego iremos poco a poco involucrando los otros temas. Yo estaré pendiente del tiempo y les iré indicando para que nuestra conversación sea fluida. Y en lo que nos queda, que es aproximadamente una hora y siete minutos, podamos abordar esta problemática. Las personas que están conectadas con nosotros a esta hora pueden participar en el chat, dejando sus preguntas, sus inquietudes en torno a lo que vaya surgiendo de la conversación. Tenemos cerca de 100 personas conectadas. Nuestro equipo de comunicaciones irá recogiendo las preguntas para que al final escogemos algunas y respondemos. Entonces empezamos. Empezamos nuestro conversatorio. Quiero dirigir la primera pregunta para Carlos Mateo, desde Madrid, en España. Carlos Mateo, desde la óptica de la Organización Mundial de Turismo a nivel internacional, ¿cuál es la realidad que vive el turismo hoy? La realidad que vivimos a nivel global. Adelante, Carlos Mateo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, lo primero de todo, sí que quería desear que os encontréis todos bien, de salud, y agradeceros la invitación a participar en este importante aniversario en el que celebramos la creación de este programa profesional de turismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Y también quería daros mi más sincera enhorabuena por el gran trabajo que están haciendo por el turismo a todos los niveles en la región. Ya fue un ejemplo hace 10 años la implantación de este programa. Y, bueno, también me consta que se está haciendo un gran trabajo desde las administraciones públicas, con la implantación de políticas de turismo sostenible y, recientemente, con la instalación de la Comisión Accidental de Turismo Sostenible de la Asamblea del Valle del Cauca. Y la verdad es que da gusto ver cómo, en este caso, el apoyo al sector desde las instituciones públicas no solo se queda en palabras, sino que se traduce además en hechos. Y eso es resultado de la gran voluntad que hay detrás de estos proyectos para conseguirlo. Y, bueno, en relación a la pregunta que planteas, pues sí que es cierto que todavía vivimos una situación de incertidumbre. Prácticamente toda la industria turística está detenida con el 100% de las fronteras con algún tipo de restricción, el tráfico aéreo internacional también cerrado y la ocupación hotelera en sus mínimos históricos. Una caída que ya en marzo fue del 57% en el turismo mundial. Esto ha provocado que hayamos puesto freno a siete años de un crecimiento que estaba siendo meteórico de la industria turística y, bueno, pues que este año irremediablemente se verá interrumpido. Pero también es cierto que el turismo ha demostrado siempre tener la capacidad de ser uno de los mejores sectores a la hora de recuperarse. En cuanto a crisis económicas, como fue la del 2008, sanitarias, como la del SARS en el 2002 o tras los lamentables atentados del 11S. Pero incluso el turismo no solo es capaz de recuperarse, sino que también es capaz de impulsar la recuperación de los demás sectores. Yo creo que eso es importante y hay que valorar a este sector como lo que es, una locomotora de la economía. Y por eso, pues quiero aprovechar también para mandar un mensaje de optimismo y fuerza para estos tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, pero en especial en este sector turístico. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado desde Madrid. De trasladado la misma pregunta a la diputada Paula Andrea Arenas. Doctora, ¿cuál es la realidad de ese turismo que en nuestra región hoy estamos viviendo? ¿Cómo ha percibido usted desde la mesa de turismo lo que vive el Valle del Cabo, que es la región Pacífico colombiana? Bueno, muchas gracias. Creo, quiero primero preguntarle si me escuchan bien. Estoy tratando de habilitar la cámara, pero dice que no se puede iniciar el video porque el anfitrión lo ha detenido. No sé si Juan Pablo dice el también. Vamos a pedirle el favor a Carlos, que es nuestro host en este momento, que desactive la opción. La restricción para habilitar la cámara. Exactamente, para que nuestros invitados puedan ver la cámara. Y nosotros nos comprometemos a inhabilitar para efectos de sostener la calidad de la transmisión. Exacto, ahora sí. Nos comprometemos a inhabilitar la cámara una vez. Aquí estamos. Qué alegría verla, doctora, a esta hora de la mañana. Igualmente, un saludo para todas las personas que nos acompañan. Bueno, como lo saben, les dije, estamos ahora desde la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, ostentando una curul como diputados. Y cuando llegamos, hicimos una proposición con otros cuatro diputados de la corporación. O sea, soy gestora de la proposición que permitió instalar en la semana pasada, el primero de julio, la Comisión Accidental de Turismo, que es la primera vez que la va a tener nuestro departamento. Para ser, digamos, precisa con la respuesta de lo que pregunta sobre el panorama en el departamento, bueno, creo que estamos sobre diagnosticados. Las citas son un poco desalentadoras, orientan a pensar en una hecatombe económica, por lo que el turismo no solo representa posibilidades de generación de ingresos para las actividades vinculadas o asociadas al alojamiento, a la gastronomía o a aquellas actividades comerciales en las que piensa de primera mano la gente cuando se le habla de turismo, sino que también representa un montón de encadenamientos productivos que dan el sustento a las personas que viven de la experiencia de atender a los visitantes. Nosotros tenemos unas cifras de Cotelco que hablan en solo alojamiento de unos 493 mil millones en pérdidas. Y a nivel de todos los sectores, de toda la sombrilla, incluyendo los otros, que son los turoperadores, las empresas de transporte, las personas que viven de el mantenimiento, los servicios y productos que se ofertan en los lugares que son atractivos del departamento, estamos hablando más o menos según CITUR, de 9 mil a 11 mil millones de pérdidas semanales en Cali, solamente en la capital del Valle del Cauca, y en todo el departamento unos 27 mil millones de pérdidas semanales. Pero, ¿qué es lo bueno que tenemos para decir, para ser proactivos en la comunicación? El plan de desarrollo del departamento que aprobó la junta directiva a la que pertenezco de la administración, tiene una línea estratégica territorial que se llama Turismo Patrimonio de Identidad Vallecaucana, que pretende convertir el eje central de esta carta de navegación en esta cadena de valor, para generar reactivación económica. Yo creo que aunque seamos los últimos en reaperturar, somos los primeros llamados a jalonar la reactivación de todos los sectores integralmente, y que las ventajas competitivas del Valle del Cauca, el hecho de que tengamos los cinco pisos térmicos de América Latina, que tengamos mar, llanura, selva, paisaje cultural, cafetero, y todo eso que propicia el turismo de naturaleza, por ejemplo, que es uno de los que más tendrá vocación en el post-COVID. Yo le digo combi-COVID, porque el COVID no se va a ir, vamos a tener que aprender dentro de esas nuevas normalidades a qué convivir con el COVID. Entonces, nosotros tenemos ahora un programa que es Viájate el Valle, que va a impulsar el Secretario de Turismo Departamental, y es fortalecer y potenciar el turismo interno. Cuando nos levantemos, cuando esto pase, lo primero que vamos a hacer, y ya nos estamos alistando con todos los temas de protocolos de bioseguridad para generar confianza con todos los actores, lo primero va a ser, Juan Pablo y amigos presentes en este conversatorio, potenciar el turismo local, comprarlo todo, pueblear, pueblear. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pero no se me adelante, más adelante vamos a ampliar un poco eso, porque también queremos invitar a esta conversación a Luis Darío González, él es miembro de la Junta Directiva de ANATO en el suroccidente colombiano. Luis Darío, bienvenido, y la misma pregunta para usted, ¿cómo desde ANATO, desde esta agremiación de las agencias de turismo, se percibe lo que está sucediendo en este momento en la región y en Colombia? Muchas gracias nuevamente por la invitación, Juan Pablo. Desde el gremio, obviamente, nos enfrentamos a la que ha sido definida como la peor crisis, quizás económica, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una crisis internacional que ha involucrado todos los sectores de la economía, no solo el turismo. Yo creo que lo que nos ha hecho fuerte a nosotros como agencias de viaje es que justo en este momento hemos sabido demostrar que somos resilientes. ¿Y cuál es la diferencia entre resiliencia y resistencia, aguantar? Es esa misma resistencia, pero con un positivismo, con una proactividad, con un saber buscar y encontrar oportunidades para el sector. Y yo creo que esta ha sido la ocasión para nosotros, las agencias de viajes, que somos esos articuladores, como lo decía en este momento la diputada, de desencadenamiento productivo de los varios prestadores de servicios. Ha sido un momento para mirar hacia adentro. Ha sido un momento para parar un momento, para pensar en qué modelo de turismo, de desarrollo incluso queremos. Y yo creo que todas estas reflexiones nos han llevado hacia un modelo de turismo sostenible que se va a ir articulando cada vez más. Y obviamente empezando desde lo local, desde lo nacional. Y en eso la gobernación ha hecho un gran esfuerzo con este proyecto excelente que se está gestando justo en estos momentos. Y entonces yo creo que el punto inicial es ese, mirar hacia adentro y empezar a ver, a replantear ese modelo de turismo y esos nuevos perfiles de turistas, cómo podemos satisfacer esas necesidades y cómo podemos realmente reinventarnos, pero aprovechando una oportunidad a partir de una crisis que ha sido muy contundente, que ha sido global y que aún no termina de pasar. Muchísimas gracias por esta primera respuesta, por esta primera ronda de preguntas. Vamos ahora con nuestro invitado desde Madrid, Carlos Mateo, pasando a otro nivel, a otro tema. Quisiéramos saber desde su sector, desde el sector que usted lidera, Carlos, cuáles son las principales acciones que hoy libera su institución o el sector donde usted está para recuperar el turismo, ya sea a nivel, digamos, internacional o en su región. ¿Ustedes qué están pensando desde Europa? Bueno, nosotros desde la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas no pensamos solo en Europa, sino en todo el mundo. Y bueno, estamos trabajando también incansablemente en intentar que la industria del turismo se recupere lo antes posible y que vuelva a ser ese sector vivo, dinámico y resiliente, como decía, que hemos visto en los últimos años. Desde aquí, la verdad es que estamos haciendo muchas cosas. Entre ellas hemos creado un comité de crisis con el objetivo de abordar medidas y planes enfocados a la recuperación del sector. Y este comité incluye, entre otros, a ministros de turismo y gobiernos de un número elevado de países, la Revolución Mundial de la Salud, la Asociación de Aviación Civil Internacional o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y el principal resultado que buscamos es precisamente un esfuerzo para recuperar el sector lo antes posible. Gracias a este comité se han elaborado una serie de recomendaciones y acciones dirigidas al sector público y privado. Tampoco quiero aburriros, porque son muchas, como os podéis imaginar, pero sí que me gustaría comentar alguna de ellas que tiene más relación quizás con este evento, como puede ser la de invertir en capital humano y desarrollo de talento. Es clave. Y prepararse para el futuro mediante una fuerza de trabajo cualificada y preparada a implementar estrategias adecuadas de educación y formación. Yo creo que esto es un claro ejemplo de cosas que se están haciendo bien desde la universidad con este programa. Y en este sentido es importante también promover el desarrollo de capacidades y en particular de capacidades digitales, que es algo que se va a demandar más que nunca. Y al final este virus es algo que lo tenemos que pagar entre todos. Y además de las universidades, en este caso con la formación, también es fundamental la necesaria colaboración entre gobiernos nacionales, regionales, locales, que tienen la capacidad con su gestión de mitigar el impacto de esta pandemia. Por supuesto, el sector privado también es importante, como lo demuestra la enorme capacidad que tienen las empresas, no solo las grandes, sino de cualquier tamaño, de ayudar en esta lucha. Y para eso es fundamental también que desde las administraciones públicas se tiendan puentes con el sector privado, con las universidades, con la parte organizativa y comunitaria de las ciudades, las subregiones, municipios y ruralidad. Y no nos olvidemos también de la población, de nosotros, porque efectivamente nosotros tenemos una capacidad muy grande de contribuir a la recuperación. Tenemos la capacidad de cumplir las directrices de los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud, de quedarnos a salvo en casa para evitar la propagación del virus, si es necesario, y de este modo poder volver a viajar lo antes posible. Y en ese sentido también va orientada nuestra última campaña, titulada Stay Home and Travel Tomorrow, quédate en casa y viaja mañana. Es la manera que nosotros mismos como viajeros podemos apoyar a la industria turística y a las marcas y a los comercios con los que siempre hemos disfrutado del turismo. A día de hoy, dada la situación de las fronteras cerradas en la que nos encontramos, se prevé que la demanda interna del turismo doméstico se recupera algo más rápido que el turismo internacional. Y bueno, la demanda interna depende mucho del impacto y la evolución que está teniendo el COVID en cada país. Pero ya se ha anunciado en varios países que se podrá aprovechar un poquito más la temporada del verano, donde ya estamos. Y lógicamente, lo rápido que nos recuperemos dependerá principalmente de los factores. Que la apertura de fronteras se produzca pronto. Afortunadamente, ya hay muchos países que están poco a poco abriéndolas. Y segundo, que es lo que todavía no sabemos, es que no haya un gran rebrote en los países que están viendo progresos significativos en la reducción del virus. Si se cumplen esas dos expectativas, podremos salir de esto pronto y esperemos que, por supuesto, sea así. Perfecto. Muchísimas gracias a Carlos Mateo Enseñat desde Madrid. Y vamos ahora con la diputada Paola Arenas acá desde nuestra región del Valle del Cauca. Queremos, antes de ir con la doctora Paola Andrea, queremos saludar muy especialmente a personas que se conectan desde el cono sur. Un saludo para Claudia Marcela Ávila, Fabián Olmos desde Argentina. También saludamos a Katherine Pérez y a Eliane Rioja, que están conectados con nosotros. Recuerden que sus preguntas, sus inquietudes todos los que ustedes quieran saber en torno a nuestros invitados, cuál es la pregunta que ustedes tienen, pueden dejarla en el chat, que al final con nuestro equipo de comunicaciones trataremos de gestionar las respuestas. Vamos ahora entonces con la doctora Paola Andrea Arenas con la misma pregunta. Desde su sector, ¿cuáles son las acciones que hoy diera para reactivar, para mover en primera instancia este turismo? Adelante, doctora Paola. Bueno, el gobierno departamental, Juan Pablo, como les hablaba, está impulsando un eje estratégico dentro del plan de desarrollo a través de 20 subprogramas, ocho programas, y tiene aforado para el cuatrienio, si estamos hablando de la administración departamental que está de turno, que va de 2020 a 2023, cerca de 496 mil millones de pesos. Eso nunca será suficiente para el sector, porque nosotros hablamos de que las pérdidas hoy con la pandemia son cerca de 50 mil empleos, los que dependen del sector, solo en alojamientos unos 9 mil. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es rediseñar y haciendo unos ajustes estratégicos para que la reactivación económica sea acelerada y rápida. Eso, pues, tiene unas estrategias de gestión integral del destino, y, como le digo, fortalecimiento del turismo interno, dándole un papel muy preponderante al turismo de naturaleza y al turismo patrimonial. Fíjense que en el Valle del Cauca hay ocho municipios que no tienen COVID en este momento, que dicen cero, digamos, episodios epidemiológicos, y que ya hemos visto cómo sus mandatarios, a pesar de que tienen el cerco epidemiológico para evitar, o que han cerrado fronteras, por así decirlo, han querido reactivar la economía de los restaurantes, de los lugares que son activadores de experiencia. Estoy hablando, por ejemplo, de Calima de Arién. Ellos empezaron a hacerlo con unos pícnics y están viendo cómo, poco a poco, internamente reaperturan su actividad. El Valle del Cauca tiene una estrategia que se llama Pueblos Mágicos que ha sido muy exitosa. Ya hay dos municipios declarados Pueblos Mágicos bajo una metodología que es similar a la que se implementó en México, que son Roldanillo y Ginebra. Y la idea es que habrá unos pilotos dentro de esta fase en la que estamos para que tan pronto el Ministerio de Salud lo permita, de acuerdo a la revisión y monitoreo, de que ya estas personas y estos actores hayan implementado sus condiciones de bioseguridad. Tengamos esas dos primeras fases. Se habla de reactivar Ginebra y Roldanillo y posteriormente Guacarito, Rujillo y Cerrito. Pero dentro de nuestras subregiones y 42 municipios la apuesta desde la Asamblea Departamental es hacer también mucho match con todos los actores de la empresa privada de la academia y quienes realmente mueven esta cadena de valor para que articulados ahora se necesita mucho más la unión de todos los sectores para que hayan ese matrimonio público-privado con el acompañamiento técnico de la academia. Y por eso la Asamblea del Valle como Junta Directiva del Gobierno Departamental tiene siete diputados dedicados de manera exclusiva a garantizar que ese plan de desarrollo no quede en letra muerta y que podamos tener acciones concretas de implementación que sean de beneficio para los actores. Ok, doctora. Muchísimas gracias. Esa metodología de Pueblos Mágicos es maravillosa y ya está comenzando a dar sus frutos. Nuestro siguiente invitado a la misma pregunta desde ANATO desde su sector ¿cuáles son las principales acciones que hoy se lideran para mover ese turismo para comenzar a proyectar qué hacer después o como dice la doctora Paola a convivir con el COVID? Claro, Juan Pablo si usted me lo permite yo quisiera compartirles una breve diapositiva. Vamos a pedirle entonces el favor a nuestro host que le dé la facultad de compartir pantalla vamos a pedirle el favor a Carlos y Carlos nos avisa cuándo está listo para que nuestro amigo de ANATO perfecto ya y en este momento puede compartir pantalla. La pueden ver en este momento sí, desde ANATO obviamente la primera reacción fue la de darle un gran apoyo a los asociados y digamos que ya estamos en una fase donde nos estamos concentrando realmente en una reactivación concreta de los negocios. En este sentido tenemos algunas acciones algunas iniciativas por venir una que me parece muy importante y retomando lo que decía Carlos Mateo es nuestro segundo reto de tecnología que va a ser un evento donde vamos nuevamente a poner en comunicación a lograr ese match entre empresas de tecnología startups tanto colombianas como extranjeras porque creemos que ha llegado finalmente el momento de darle una aceleración a este proceso. Las agencias de viajes y el turismo en lo general a veces nos hemos quedado un poquito unos pasos atrás en comparación a otros sectores y creemos que es importante implementar estas herramientas tecnológicas en el desarrollo tanto de las empresas privadas como de los destinos desde una óptica pública. obviamente hemos estado con las capacitaciones de destino los seguimos haciendo y continuaremos a nivel nacional como destinos internacionales este ha sido un periodo donde creo que todos hemos encontrado nuevamente esos espacios para capacitarnos para poder mejorar en ciertos temas poderlos profundizar y los agentes y los agentes de viajes no somos exentos de esto entonces continuamos con nuestras capacitaciones de destino ya los eventos pensamos en eventos de negocios como la rueda de negocios virtual donde entrelazamos los proveedores del turismo con los con los con los vendedores con los comercializadores tenemos pensados nuestros viajes de familiarización que van a ser a nivel nacional para conocer esos destinos tanto a nivel local departamental y nacional porque realmente muchos nos encontramos en una situación donde no conocemos lo que tenemos donde no valoramos lo que tenemos y entonces necesitamos apropiarnos de lo nuestro conocer de primera mano lo nuestro y por supuesto el congreso nacional de agencias de viajes que estamos esperando poder confirmar si lo haremos de de forma presencial que sería un gran una gran señal para el sector en la ciudad de Pereira o si ya se manejará en modalidad virtual entonces digamos que de estos cinco ejes como como gremio estamos reactivando estamos dinamizando el sector de las agencias de viajes y por supuesto enviando un mensaje positivo a todos los viajeros ok muchas gracias muchas gracias le pedimos que por favor deje de compartir pantalla para poder continuar con nuestro invitado desde España Carlos Mateo para entrar al tercer ámbito a la tercer tópico que queremos tratar en esta mañana pero antes yo le quiero preguntar a Carlos Mateo desde España usted que tiene la globalidad del turismo una pregunta muy corta para una respuesta corta Carlos ¿cuáles serían las regiones del mundo que están más preparadas para empezar a abrir su turismo y cuáles son las que están más quedadas desde el punto de vista de la Organización Mundial del Turismo ¿cómo lo ven ustedes? Bueno lo que nos hemos dado cuenta es que realmente nadie estaba preparado para esta pandemia y por ello estamos notando estos efectos sí que es verdad que también bueno habiéndose originado esta situación en Asia ellos han sido los primeros en tener contacto con esta enfermedad y en sufrir sus efectos también por supuesto después se ha desplazado a Europa y por último a América y África y en este sentido también quizás desde el principio nadie estaba preparado pero por suerte ha habido algunas regiones también que han tenido un poco más de tiempo desde los primeros efectos para prepararse y eso afortunadamente estamos convencidos de que ha supuesto algunas ventajas para algunas regiones pero lo que nos estamos dando cuenta efectivamente es que este virus y esta pandemia es muy difícil de controlar no se puede confiar uno y sobre todo hay que mantener la alerta puesta y tenemos que mantener las medidas que estamos encontrando que son más eficientes ese distanciamiento social ese uso de mascarillas ese lavarse las manos a fondo al final nos estamos dando cuenta de que es lo más importante y una población concienciada da igual de la región que sea es nuestra mejor arma para combatir esta pandemia Ok, muchísimas gracias ahora sí retomemos entonces el tercer tópico en este momento son las 10 de la mañana 18 minutos hora Colombia para entrar entonces en el tercer la tercera pregunta la tercera trópico tópico y luego dar paso a algunas inquietudes que ya están llegando a nuestro chat entonces en ese sentido Carlos ¿cuáles son y cuáles serán las tendencias del turismo a nivel mundial? y frente a eso las oportunidades que el sector turismo tendrá para dar respuesta a esas nuevas tendencias Claro bueno cuando la situación se normalice un poco al menos tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad del sector y hablaremos de un turismo distinto pero más renovado poniéndole énfasis en la sostenibilidad tanto económica como social como ambiental y será cada vez más fuerte se convertirá en un requisito que los mismos turistas van a exigir a los agentes del sector con la gran más importancia pues algunos tipos de turismo que bueno que no la tenían tanto antes como puede ser el turismo de naturaleza que comentaba también Paola el turismo rural comunitario el turismo de gastronomía o el turismo cultural que tradicionalmente pues a lo mejor estaban menos concurridos pero bueno hay que tener en cuenta que debido precisamente a la pandemia ese turismo antiguo más masificado pues ya no va a ser una alternativa tan atractiva y se buscan los otros destinos menos habituales que te permitan mantener una adecuada distancia social también se está empezando a hacer más hincapié que nunca en la implementación de nuevas tecnologías en el sector que lo decía antes Luis Darío y desde los desplizadores de hidrogel que nos estamos encontrando en todos los sitios en el hidroalcohólico para la desinfección tenemos también pues digitalización de los check-ins y check-outs de los hoteles para minimizar el contacto o incluso puertas que desinfectan automáticamente en el aeropuerto todo lo que pasa por ahí pues al final la innovación siempre busca solucionar problemas los problemas reales de la sociedad y estoy seguro de que nos ayudará por supuesto a salir de esta situación lo antes posible y para ello nosotros también desde la Organización Mundial del Turismo estamos organizando una serie de challenge o competiciones de startups para ayudar a los distintos gobiernos y a todos los agentes del sector a encontrar a localizar los mejores proyectos de todo el mundo que pueden ayudarles pues con esa última innovación a solucionar sus problemas y bueno creemos también que es importante aprovechar estos momentos quizás más de tranquilidad entre comillas de menos actividad en el sector para hacer también aquellas cosas que por el día a día no nos daba tiempo hacer diseñar estrategias establecer protocolos de higiene por ejemplo y aprovechar también para formarnos y para formar a nuestro equipo con los trainings más adecuados para nuestros negocios y de esta forma pues estaremos completamente preparados cuando llegue la recuperación en este sentido volver a recuperar cobrar la confianza a la hora de viajar es muy importante y bueno estamos seguros de que así se hará el turismo es algo que se encuentra en la propia esencia del ser humano y por supuesto pues nunca va a desaparecer perfecto muchas gracias 10 de la mañana 21 minutos en Colombia vamos ahora con la doctora Pablo Andrea Arenas también para preguntarle desde su sector ¿cómo ve estas tendencias desde nuestra región el departamento y cuáles serían las oportunidades que desde acá desde el Valle del Cauca se dan para recuperar el sector? doctora Paola bueno la buena noticia es que de lo que le hemos escuchado a Carlos Mateo de acuerdo a la directriz y los análisis que ellos hacen de la Organización Mundial del Turismo pues el Valle del Cauca tiene todas esas ventajas competitivas para obedecer a ese reperfilamiento del turista esta situación esta coyuntura mundial nos ha obligado a reperfilar al turista al consumidor al que hace el gasto durante su digamos inmersión en el territorio cuando viene a conocer y por tanto nosotros dentro de esa obligación que tuvimos en el departamento de reperfilar turistas pues estamos encadenando todos los esfuerzos al turismo de naturaleza al de aventura empiece usted por ejemplo como a través del senderismo las caminatas ecológicas de avistamiento de aves pues se puede propiciar un turismo que es de menos periodos extensos de duración con menos afluencia o al menos con un ingreso controlado también además con un equilibrio armónico con el medio ambiente porque antes teníamos un turismo que desbordaba la capacidad de carga de las locaciones entonces el hecho de obligarnos ahora a hacer este turismo interno comunitario y rural también impactando positivamente a los grupos poblacionales que están en los municipios corregimientos veredas en la ruralidad pues a campo abierto y en espacios naturales será mucho más favorable para las finanzas personales para la economía local y también será apto para las familias en desarrollo o los jóvenes que estén menos expuestos a los riesgos de contagio entonces por eso estamos esa es la que sería la tendencia también como lo dijo Luis que muy bien lo está haciendo Anato migrar a las plataformas digitales mejorar los ecosistemas digitales para poder promocionar el destino y allí también tenemos una tarea muy fuerte y el gobierno departamental y la asamblea como junta directiva intenta que esas tendencias se aterricen a los tres polos que tenemos dentro de la línea estratégica del plan de desarrollo que son el deporte para el bienestar y la competitividad que aplica dentro de esta nueva normalidad la economía naranja que tiene que ver mucho también con esa generación de contenidos y toda la creatividad en torno a la producción audiovisual etcétera y la cultura el arte y la identidad vallecaucana que se encuentra en nuestros pueblos mágicos y vamos a volver a turistear en el valle turistear en el valle que es un verbo que nos encanta y que nos está haciendo mucha falta muy bien muchas gracias doctora vamos ahora con Luis Darío González de Anato misma pregunta también para conocer desde los operadores de turismo que piensan y cuáles van a ser esas tendencias que vamos a comenzar a recuperar y a darle ese juego en el nuevo panorama del turismo Luis claro Juan Pablo resumiendo un poquito lo que han dicho ya Carlos Mateo y Paola lo que se perfila es un concepto de well being destination que es una well being destination este es un concepto que se perfila para los próximos cinco años una tendencia donde hablamos de un turismo no solo de bienestar como lo hemos entendido hasta el momento sino una visión a 360 grados de esa oferta que los destinos pueden ofrecer y permitir un bienestar físico psicológico y con servicios un poco más personalizados a qué me refiero el nuevo viajero el nuevo turista quiere desconectarse pero tal vez quiere reconectarse quiere relajarse revitalizarse recargarse y esto cómo lo hace lo hace a través de un territorio que esté planeado desde lo público siguiendo ciertos elementos cuáles son un ambiente sostenible atractivos turísticos de naturaleza donde podamos tener actividades físicas un fortalecimiento de la cultura local de una forma muy auténtica y también un fortalecimiento de la gastronomía estos cinco puntos hay que se perfilan como digamos como los ejes que nos van a ayudar en el desarrollo sostenible de los destinos turísticos esto es importante el turismo sostenible no es una tipología de turismo el turismo sostenible es un concepto transversal a todos los turismos hacer turismo de naturaleza no implica de por sí hacer turismo sostenible y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta de poder reorientar obviamente hacia esos segmentos hacia esos nichos como es la naturaleza como es el turismo comunitario como es el turismo de aventura pero con una transversalidad como muy bien lo dice la diputada que sea que no nos olvidemos que es el turismo que es ese dinamizador de la economía que tiene ese impacto social que de hecho regula de cierto modo la institucionalidad y obviamente que tiene un impacto ambiental positivo y que nos permite seguir disfrutando y turisteando de nuestros destinos con esa responsabilidad y dejándole posiblemente unos destinos mucho más prósperos a las futuras generaciones que es como el resumen final del concepto de turismo que hemos sostenido yo creo que en eso Colombia y el Valle del Cauca tenemos los recursos tenemos un potencial muy grande que es importante pero no es suficiente somos el segundo país en el mundo por biodiversidad tenemos que encontrar la manera de sacarle realmente un provecho positivo a estos grandes recursos que tenemos a este gran país que somos a este gran departamento que somos y yo creo que vamos por buen camino vamos por buen camino esa es la mejor frase para decir que nuestro sector turismo está listo y renace debe renacer a partir de nuestra región y con el impulso por supuesto de este programa que hoy estamos celebrando 10 años de la administración dual con énfasis en este turismo maravilloso turismo de naturaleza turismo sostenible desde la universidad autónoma que es la universidad más sostenible de Colombia preguntas estamos a tiempo para que en esta media hora resolvamos algunas preguntas que nos llegan por el interno para la diputada Paola Arenas hay una pregunta dice así ¿hay alguna inversión que se pueda hacer desde el gobierno departamental para apoyar a sectores pequeños en el valle pequeños operadores de turismo para prepararse en bioseguridad y atención al cliente al público que va a llegar gradualmente en esta región ¿hay algún apoyo o está pensado en algún fondo para estas empresas doctora? bueno desde la secretaría de turismo departamental hay un par de programas que están haciendo acompañamiento técnico y asistencia técnica a medida porque hay que tener en cuenta que no todos los actores del turismo y me gusta mucho esta pregunta tienen las mismas condiciones y capacidad instalada es decir hay unos que tienen mucho músculo financiero y hay otros como los de la ruralidad que son un poco más frágiles más vulnerables y no tienen pues certificaciones sellos de calidad que han podido tener como rutas de protocolos otros ejemplo no es lo mismo los acondicionamientos y las implementaciones que tiene la hotelería a la que tienen las cabañas ecológicas las hostelerías los hostales entonces para esto se puede aplicar a través de la secretaría de turismo yo les puedo mandar si me envían sus correos electrónicos hubo un censo y es muy importante estar en ese mapa porque tiene el estado de arte de los actores del turismo del departamento y a través de ese se canaliza hay unas ayudas que son del gobierno del viceministerio de turismo a través de FONTUR que tiene un dinero muy limitado pues reducido eso vuela pero tiene un dinero para hacer los acompañamientos a la implementación de bioseguridad que es lo primero en lo que decía Carlos Mateo ahora tenemos que cumplir con todos los temas de bioseguridad les hacen la visita de campo van e inspeccionan les hacen las recomendaciones no solo al tema de distanciamiento social sino todo lo que tienen que implementar para adaptarse a esta nueva normalidad y eso implica una inversión en recursos por parte de ese actor privado o independiente que no ha tenido nunca apoyo gubernamental ese es un programa y lo otro es muy importante a través de la secretaría de desarrollo económico estoy hablando de los recursos del gobierno departamental existen fondos para apoyar en consolidación de emprendimientos para digamos no solo en capacitación sino como ese capital semilla para que ellos mejoren sus condiciones y puedan también facturar más obviamente todo es a través de convocatorias públicas tienen que demostrar pues que hay una vocación turística en este caso que hay una una trayectoria que no es una empresa que se acabó de conformar porque la prioridad es apoyar al que ya está operando al que ya está operando no al que tiene una idea de negocio y me voy a meter en esto en medio de la crisis sino el que está operando y ingresó en la crisis después de haber tenido una actividad comercial demostrada entonces estos dos secretarios el de desarrollo económico y el de turismo trabajan muy en llave para poder canalizar ese tema de mejorar las condiciones de infraestructura y que ellos puedan recuperarse dentro de este plan de reactivación económica que el gobierno departamental tiene para ellos entonces es muy bueno que sepan a quién acudir que estén muy pendientes de las convocatorias de la Secretaría de Turismo Departamental que levanten la mano que a través de la página web diligencien el censo para que ellos en el estado de arte y en el mapa existir como actores y hay también una mesa de destino que articula todos los a través de las agremisiones o asociaciones que los representen ya sea si es un negocio de alojamiento no sé quién hizo la pregunta si es un turo operador si es una agencia porque claramente ANATO COTEL la mesa técnica el grupo multisectorial la cámara de comercio tienen una representatividad ante estas mesas y hablan por estos afiliados que son de pronto pequeñitos de pronto no con tanto músculo pero muy importante que estén inscritos en el censo perfecto doctora muchísimas gracias por esa respuesta entonces hagamos lo siguiente en el chat ubiquen ustedes las personas interesadas en entrar en contacto con la doctora Paula su correo para que sus asesores pues les envíen ese estado del arte que me parece súper importante que todo lo tengamos muy bien y también darle las gracias a Henry Espinosa que hizo la pregunta sobre las estrategias que ya ha quedado un poco resuelta a lo largo de esta charla muy bien vamos con otra pregunta que nos llega también por interno en esta ocasión para Carlos Mateo Carlos Mateo desde Madrid la pregunta es Carlos nos preguntan ¿cuáles son los consensos a nivel global sobre los primeros pasos para recuperar viajes y turismo? de eso ya has hablado un poco pero también vuelos con capacidad restringir el número de turistas ¿qué otras medidas de seguridad se vislumbran para que nuestro sector se reactive? Sí, bueno como comentabas hemos comentado algunas de estas ideas lo primero de todo siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud distanciamiento físico lavarnos las manos de forma adecuada y con frecuencia cubrirlos con el interior del codo alto ser aislarse si tienes síntomas al final pues tus actos individuales tienen un impacto directo en la generación de confianza y en el fin de la pandemia en relación a los hoteles nosotros también estamos trabajando en unas guías en unas guías para hoteles post-COVID que establecen una serie de recomendaciones en cuestiones de higiene la limpieza de las habitaciones la cocina el uso del ascensor también cómo debe ser la interacción con los clientes los diferentes momentos y protocolos para proteger a los propios empleados del centro de trabajo que por supuesto también es importante y estas guías sé que las estaban trabajando en ellas hace tres semanas no sé si las han si las han publicado ya es posible que estén ya publicadas en internet pero siendo sinceros no es posible que todavía no se hayan publicado pero se publicarán en ese caso y por otro en lo que respecta a los viajes también estamos colaborando por ejemplo con una iniciativa privada que se llama Hype Plus Card y que consiste en una aplicación móvil que almacena registros médicos apoyada por una red de blockchain y que permitirá a los usuarios viajar con seguridad con un control total de sus datos en todo momento de hecho sobre este programa la prueba piloto se está llevando a cabo hoy mismo hoy es el primer vuelo en el que se utiliza esta tecnología es un vuelo a Canarias pionero en el mundo y bueno los trabajeros monitorizados con la aplicación por lo que podría ser considerado como un hito y la primera piedra en esta recuperación del tráfico aéreo ya que un tráfico aéreo normalizado pues es fundamental para la reactivación del sector de superfumbre y al final pues esta en definitiva tendrá un impacto positivo también en el ámbito de la salud de la economía y de los derechos de los viajeros ante una incertidumbre actualmente que tenemos sobre la estructura de las fronteras y la práctica de la libre movilidad este proyecto al final pretende convertirse en una especie de pasaporte sanitario digital cubriendo una necesidad que es esperada por parte de los viajeros que es la tranquilidad también de llevar de forma segura a sus datos médicos al final esto es un ejemplo de esas iniciativas y de esa innovación que estamos buscando en todo el mundo y que estamos ayudando a encontrar a los diferentes agentes y al final hemos hablado de responsabilidad hemos hablado de confianza y hemos hablado de innovación yo creo que son tres palabras que serán claves para volver a despedar Carlos déjeme hacerle interpelar un poco a esa intervención que usted nos habla de las apps ¿nos podría recomendar alguna para que las personas de diferentes partes del mundo que están conectados con nosotros la accedan bajen y como decimos nosotros en Colombia cacharreen un poco y tengan un panorama digamos global de lo que suceda ¿hay alguna app que nos recomiende que nos pueda dejar en el chat también? Sí, bueno en este caso más que una app sería la web así que les recomiendo entrar en la propia web en el apartado de COVID que tenemos nosotros en la Organización Mundial del Turismo donde podrán encontrar pues toda la información que vamos publicando pues incluidas esas guías que hemos comentado incluidas recomendaciones de seguridad que va emitiendo nuestro comité y yo creo que toda la información está disponible en nuestra web y lo que queremos es precisamente eso que sea accesible a todo el mundo y da igual si accedes desde un smartphone o accedes desde un ordenador lo importante es que llegue a todo el mundo muy bien muchísimas gracias a Carlos Carlos Mateo de Enseñar desde Madrid otra pregunta ya vamos cerrando nos quedan cerca de 20 minutos hay una pregunta para el sector de Nato para Luis Darío dice ¿cómo lograr que las personas recuperen la confianza para viajar? ¿cuál es el mensaje que desde las agencias recordemos que Nato agrupa a las agencias operadoras de turismo entonces desde allí ¿cómo se generaría esa confianza para que las personas accedan a ese deseo de viajar? Bueno Juan Pablo desde la asociación nosotros hemos empezado ya hace un par de meses nuestras campañas con videos promocionales para reactivar la confianza pero yo diría que hay un punto clave ese punto clave es comunicar de manera asertiva con puntos muy claros y muy precisos es decir si nosotros vamos a comunicar un protocolo de bioseguridad como agencia o como destino como hotel tiene que ser un documento muy claro muy breve que se entienda fácilmente y que de alguna manera no sea una cosa es el lenguaje técnico por ejemplo de un decreto y eso está bien entre nosotros entre los operadores del sector pero otra cosa es la comunicación hacia el público final y la comunicación hacia el público final debe tener esas características un mensaje claro directo y resumido en unos muy pocos puntos y en el momento donde no existan condiciones pues simplemente no no promocionemos no hagamos no nos arriesguemos no pongamos en peligro nuestra reputación pero en este caso la salud nuestra de las personas digamos empecemos por esos destinos y por esas actividades que realmente podemos ofrecer en toda confianza hagámoslo de una manera muy clara y transparente y yo sé que vamos a tener una gran respuesta por parte de los viajeros muy bien excelente intervención otra pregunta que nos llega que podríamos repartirla brevemente en estos 20 minutos para nuestros tres invitados y nos preguntan definitivamente ya no volveremos a ver el turismo que estábamos acostumbrados a ver por ejemplo en los cafés de París en las plazas de Barcelona recorriendo los miles ríos de gente recorriendo por ejemplo Machu Picchu las calles de Roma o aquí en nuestro valle del Cauca el lago Calima que recibía a miles de visitantes el fin de semana ¿creen ustedes que ya eso no lo volveremos a ver? comencemos entonces con la doctora Paola y luego con Carlos desde España Bueno no en el futuro inmediato ahora hay que privilegiar la vida la integridad física de nuestros ciudadanos de nuestras familias yo creo que eso está claro para todos y que estamos en una pandemia estamos reaperturando y tenemos que lograr que haya un equilibrio entre la economía y la salud pero pues necesitamos personas sanas para salir a reactivar la economía este turismo masivo del que habla de los ríos humanos visitando estos lugares icónicos estas maravillas del mundo Machu Picchu nuestra Cartagena y aquí en nuestro valle del Cauca nuestros pueblos mágicos pues hay que reorientarlo a un turismo con un acceso más controlado de la fluencia ejemplo Uga Uga se tiene que reinventar totalmente porque el turismo de peregrinación a la Basílica del Señor de los Milagros por ejemplo así sea reapertura en los templos con el visto bueno y la bendición del gobierno nacional pues no vamos a encontrar el turismo masivo pero esto precisamente es una buena noticia para fortalecer lo que teníamos abandonado que es el turismo rural el turismo propio el interno local yo hablaba con Carlos Mateo y en España están haciendo lo mismo los pueblos de España están reorientando y reperfilando su tipo de actividad económica para mejorar y fortalecerse a partir del propio del mismo nativo que no conoce que no conoce su entorno y que no conoce su territorio y pero también es pues todo pasará mientras llegue la vacuna mientras se hacen todas las verificaciones ya está en prueba hay por allí muy noticias muy alentadoras y también que revisemos el pasado nuestra historia bueno ya en el siglo pasado hubo una peste y tras las guerras también esto siempre ha ocurrido y después de la peste de la gripe no cuando la gente se moría de igual forma en estos días veía yo unas fotos de 1918 en black y negro todavía las personas con el tapabocas y la careta que estamos usando nosotros y el mismo miedo que tenían los papitos y las mamitas de salir con sus hijos mientras se recuperaba la confianza va a pasar un tiempo estos esquemas de los que les hemos hablado de las tendencias que hemos hablado con Luis y con Carlos Mateo yo creo que son para los siguientes tres años para que no nos paremos y no nos pongamos a llorar sobre la leche derramada sino vean hay turismo digital vean hay turismo rural y de naturaleza y ese aspiracional al que deseas ver esa foto de los de los turistas en los grandes lugares de en Disney en el parque del café en nuestro parque de la uva aquí en el norte del valle en la unión donde había pues una romería pues ahora va a ser obviamente mucho más segmentado direccionado a grupos de excursionistas pequeños con todos los protocolos y la seguridad mientras en el mediano y largo plazo volvemos a ver ese turismo del que habla la persona que pregunta Juan Pablo me permites pues me permites por favor justo en este momento recordé una cosa hace hace unos años a mí me regalaron este libro no sé si lo ven este libro que es en italiano se llama viajar hacia metas alternativas mil destinos originales y muy poco frecuentados esa es la invitación este libro pues si no vamos a ir a Machu Picchu salgamos a conocer San Agustín o la ciudad perdida o el centro colonial de Cartagena tenemos cientos de centros coloniales en nuestro país en nuestro departamento tenemos Santa Cruz de Montpox como tenemos los pueblos mágicos en el Valle del Cauca no existe solo el Caribe acordémonos que tenemos una costa pacífica y que es espectacular la invitación mía es esa es el momento y la diría yo la gran oportunidad para salirnos también un poco de ese overturning de ciertos destinos de ciertos destinos icónicos y salir a descubrir esos pueblos esos destinos poco conocidos y realmente vivir una experiencia auténtica con los destinos esa sería mi invitación hacia todos realmente salgamos a descubrir informémonos y nos llevaremos muy gratas sorpresas y empezar por nuestro Valle del Cauca claro que sí claro que sí doctora Carlos Mateo desde España frente a esta pregunta ¿qué va a pasar entonces con ese turismo de grandes personas recorriendo sitios icónicos en España la Barceloneta el Paseo del Prado? No volveremos a ver eso Carlos bueno yo coincido con lo que han dicho Paola y Luis por supuesto que en el corto plazo en el cortísimo plazo va a ser complicado que volvamos a ver ese tipo de ese tipo de turismo y bueno yo creo que al final no sería tampoco una vuelta atrás o una vuelta a lo que había en el pasado sino una evolución yo creo que ahora estamos evolucionando hacia un turismo pues más sostenible menos masificado y yo creo que es un turismo pues muy adecuado en la época que nos va a tocar vivir y lo que pueda pasar en un futuro más lejano dentro de de 10-20 años pues es bastante difícil saberlo a ciencia cierta lo que está claro es que es un sector que evoluciona siempre y que evoluciona pues tanto en cuanto a los gustos de los viajeros como con la innovación que hemos hablado y yo creo que siempre es positivo que siga evolucionando y que siga creciendo y que siga haciendo felices a tanta gente Ok, muy bien son las 10 de la mañana 46 minutos en Colombia vamos a entrar a la parte final de este conversatorio que se marca dentro de la celebración de los 10 años de nuestro programa de administración Tual que tiene un componente de turismo muy importante y en este marco también quiero felicitar en este proceso ha jugado un papel muy importante también la escuela de turismo que desde hace 3 años ha logrado que los estudiantes de esta modalidad pues hagan procesos cercanos con las regiones que hagan procesos de medición que se confronten con el turismo que sucede en nuestra región y también da la oportunidad de la escuela de turismo de interactuar con el mundo real con el mundo real del turismo sus prácticas y sus marcas también la escuela de turismo de la Universidad Autónoma ha jugado un papel importante en estos 10 años de historia que hoy celebramos y estamos llegando ya al final de esta celebración muy bien vamos a darles entonces a ustedes como invitados la palabra para que en los últimos 2-3 minutos de su intervención pues nos den un mensaje y una conclusión de la mañana de hoy de esta mañana de trabajo queremos empezar con la doctora Paula Andrea Arenas para que nos dé su conclusión luego la haremos con Carlos y terminaremos con Luis de Anato adelante doctora Paula con su conclusión y mensaje final para esta mañana bueno lo primero es felicitar a la Universidad Autónoma de Occidente a su programa de administración dual a la escuela de turismo por la invitación por la oportunidad y que sigan sembrando porque este el turismo que dicen es el petróleo de la economía la industria sin chimenea va a ocupar un rol preponderante protagónico en la reactivación económica de este difícil momento para el mundo y obviamente para nuestro valle del Cauca les voy a compartir a todos esos correos que están dejando en el chat la columna que escribí precisamente hoy en Diario Occidente debuto con esa columna turismo para qué para dar un también un mensaje muy alentador a todos los sectores y el mensaje es a creer en esta actividad no sólo como un gran generador de ingresos de derrama económica para el bienestar de todas y todos sino también como el antídoto de la violencia el turismo mejora la convivencia en los territorios como un movilizador de educación en ciudadanía porque nos permite ser mejores seres humanos a través de la educación en ciudadanía de la cultura ciudadana aquí veo muchas personas que pertenecen a colegios amigos de turismo de Ginebra diferentes municipios saludaron entonces apostarle a que esa siembra de las salidas significativas en familia permitan sembrar experiencias imborrables que formen mejores seres humanos y eso lo logramos a través del turismo y la educación que son dos ejes que van de la mano que es un matrimonio invencible que nos hace resilientes agradecerles la invitación y que cuentan con una aliada de la asamblea departamental para todo eso que nos duele y nos aqueja de este sector tan golpeado pero que como les digo va a ser el protagonista en este periodo pospandemia muchísimas gracias a la doctora Paula Aldera Arenas por su participación en este conversatorio y por supuesto en esta celebración de 10 años Carlos Mateo desde Madrid en España su conclusión su mensaje para cerrar este encuentro bueno pues muchas gracias otra vez y no me gustaría despedirme sin antes volver a reafirmar nuestro papel y nuestro compromiso para que todo vuelva a la normalidad podemos viajar pues cuanto antes siguiendo obviamente las recomendaciones de seguridad de los diferentes organismos sin duda tendremos un turismo distinto pero más renovado y bueno el énfasis en la sostenibilidad económica social y ambiental será cada vez más fuerte y se convierte en requisito exigido por los turistas como vemos la innovación y la tecnología han llegado para quedarse apoyar a las startups y a las empresas es clave para contribuir con el empleo para volver a viajar y para aportar a todo el espectro de sectores económicos y de personas los beneficios del turismo estoy seguro de que el sector es muy resiliente y cada día que pasa estamos más cerca de superar esta crisis mundial y de volver a recobrar la normalidad un saludo y estamos a vuestra exposición para los beneficios muchas gracias gracias Carlos y me gustaría antes de que se despiera que nos recuerde la página de la organización mundial de turismo para que las personas que están con nosotros en el chat la consulten la visiten y se informen por supuesto la pongo ahora mismo para mí muchísimas gracias muy bien vamos con Luis Darío González de ANATO su conclusión su mensaje en esta jornada nuevamente muchísimas gracias por esta invitación Juan Pablo para nosotros como capítulo suroccidente de ANATO es muy importante el rol que tiene la universidad autónoma en el desarrollo de nuestra región creemos que la academia tenga realmente un papel fundamental en el desarrollo no turístico sino económico de toda la región quiero dejarles un mensaje de esperanza realmente desde las instituciones públicas y desde el sector privado estamos haciendo un trabajo realmente conjunto realmente coordinado y realmente con esa meta con ese objetivo de querer sacar adelante nuestro departamento nuestro país y el sector en general saludarlos dejándoles una invitación a visitar el portal todoslosdestinos.com que es un portal de ANATO donde pueden encontrar información de los operadores locales de aquellos pequeños que a veces no conocemos que operan los destinos y que sea como un punto un nuevo punto de inicio para empezar a descubrir o redescubrir nuestros territorios empezando obviamente desde nuestro Valle del Cauca muy bien muchísimas gracias a todos los invitados a todas las personas que participaron en este conversatorio muchísimas gracias a todas las personas que están que estuvieron conectadas con nosotros desde las 9 de la mañana felicitaciones a la Universidad Autónoma de Occidente al programa de administración dual felicitaciones a todos los docentes que han participado en este proceso a los estudiantes que hacen parte activa de la reactivación de nuestra región a los egresados que hoy en día juegan un rol importante en diferentes organizaciones a ellos a la Universidad a todos felicitaciones por estos 10 años antes de despedirme quiero enviar un saludo al profesor Germán Morales decirle que lo acompañamos de corazón en este tránsito que también él ha hecho parte importante de esta historia a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros nos despedimos nos vamos con la certeza que nuestro Valle del Cauca y nuestra Universidad Autónoma será un factor importante en la reactivación del turismo nos despedimos con el video de los 10 años de nuestra facultad los 10 años de historia con los protagonistas personas que han hecho parte de este emprendimiento llamémoslo así por supuesto desde la parte académica que ha impulsado el turismo en el Valle del Cauca ustedes muchísimas gracias nos veremos en otra ocasión hasta la próxima gracias saludos en la Universidad Autónoma de Occidente decidimos hace 10 años emprender un proyecto de formación para aportar al crecimiento del sector turístico en nuestra región con una mirada de desarrollo sostenible por ello nos integramos al modelo alemán de formación dual y trajimos al país un programa académico con sello internacional es el programa de administración de empresas modalidad dual con su énfasis en turismo y desde ese momento nuestra alianza ha dado los mejores frutos en esta integración entre la universidad y el sector empresarial nos propusimos construir un proyecto institucional con énfasis en turismo para aportar innovación y fortalecer este importante motor de la economía del país con una formación integral y sobre todo con un enfoque práctico con experiencias enriquecedoras en las salidas pedagógicas y en la participación de proyectos nacionales también en seminarios y en ruedas de negocios y en un sinnúmero de acciones prácticas que hacen parte de nuestra labor real en el mercado laboral le apostamos a la gestión y a la innovación del sector del turismo formando el talento humano que esta rama de la economía necesita con líneas de investigación en gestión del turismo que permiten la conformación de los semilleros apuntando al desarrollo del sector desde nuestra visión del turismo sostenible y consolidando un imaginario de negocios para el sector trabajando con la comunidad y para la comunidad en una relación formativa entre el aula de clase y la práctica en las principales organizaciones de la región convirtiéndose en un importante apoyo para el empresario y para el fortalecimiento de nuestra competitividad pues son profesionales formados a la medida de las empresas un programa que nos dio las herramientas para desempeñarnos con calidad con criterios de emprendimiento negocios mercadeo sostenibilidad y instil integral de destinos hoy el énfasis en turismo del programa de administración de empresas modalidad dual cumple 10 años una década formando y acompañando el crecimiento competitivo del sector turístico en la región gracias por hacer parte de esta historia de la región de la región del sector turístico y la región de la región de la región de la región